¡Gran fuerte aplauso a los amigos! Ahí lo tienen ustedes, Noé. ¿Llegaste tarde, Mojana Maeda? Bueno, pues ahí está Chucho y Sostradienzo, suele institución de este medio y nos arrancamos a los otros. Dice así. ¡Gran fuerte aplauso a los amigos! ¡Gran fuerte aplauso a los amigos! ¡Gran fuerte aplauso a los amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!